Y desde la clínica Concebid, conversemos con el doctor Luis Noriega Ose. Hola, querido doctor Noriega, bienvenido aquí a su espacio Momento Fértil, esperando que siempre esté muy bien. ¿Cómo estás, Diana? ¿Cómo estás? Como todas las semanas, a tus órdenes. Así es, doctor, esperando justamente este momento. Y hoy queremos hablar sobre el embarazo ectópico. Tenemos, digamos que varias consultas que nos hacen primero saber qué es, por qué se produce. A ver, la respuesta es muy simple, ¿no? Se forma un embrión y el embrión en vez de ubicarse dentro de la cavidad uterina, se ubica en las trompas o a veces en los ovarios o a veces fuera de la cavidad, en otro sitio. O sea, es un embarazo fuera de sitio. ¿Por qué se produce, doctor? ¿Hay alguna causa? Generalmente, generalmente se puede asumir que cuando las trompas no están completamente anchas, de buen tamaño, como que cuando viene el embrión, se atora. Es una causa, posiblemente, ¿no? Y después, en general, no se sabe mucho porque mira que incluso en los bebés probeta, cuando uno pone el embrión dentro del útero, también se puede producir una, una, este, un embarazo ectópico. Se pensaba que porque el embrión se ponía muy cerca a la trompa, ¿no? Se sabe que hay una migración embrionaria, o sea, el embrión lo pones y el embrión camina, migra, para entenderlo de una manera, ¿no? Hay muchas cosas que la ciencia no conoce, ¿no? Esto puede causar, digamos, sabemos que hay, tal vez, en algunas mujeres se puede producir más de una vez. ¿Podría causar daño, alteraciones en la fertilidad? No, lo que pasa es que el embarazo ectópico, al ser operado, algunas veces, causa, pues, la obstrucción de esa trompa, ¿no? Siempre, pero muchísimas veces, ¿no? Y a veces, cuando una persona hace un embarazo ectópico, su segunda gestación también es ectópica, se malogran las dos trompas. Lógicamente, las trompas se malogran, esto obedece a llegar a un bebés probeta, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas, signos de alerta, ante un embarazo ectópico y el tratamiento? Lo primero que uno debe entender y tratar es de entender lo siguiente, de que el embarazo debe estar intraútero, entonces, la ecografía abdominal, transvaginal, en una mujer que está con sospecha de embarazo, hay que determinar que el saco esté ubicado dentro del útero. Si el saco está dentro del útero, no hay problema. El tema es, cuando está embarazada, hace la ecografía, no ves el saco dentro del útero, entonces, tienes que comenzar a sospechar en dónde estará, ¿no? Bueno, después ya empieza sintomatología de dolor, etcétera, etcétera. Esas son otras cosas, ¿no? ¿Puede quedar una mujer embarazada normalmente tener hijos después de haber tenido ese embarazo ectópico? Por supuesto, 100%, porque el embarazo ectópico altera una trompa, no las dos. ¿Después de cuánto tiempo, doctor? Es muy relativo, puede ser al mes siguiente, ¿no? Ante la presencia de un embarazo ectópico, ¿qué debe hacer una mujer? Bueno, lo primero es que determinamos. Si la señora tuvo un embarazo y después salió de embarazo ectópico, lógicamente, pues, tiene las dos trompas malogradas. Lo más probable es que mejor haga una fertilización. Incluso, mira, hay personas que hacen embarazo ectópico, la trompa queda medianamente bien, pero vuelve a ser otro embarazo ectópico, en algunos casos une la cirugía, tiene que bloquear bien las trompas para que ya no se vuelva a producir el fenómeno, ¿no? O sea, la medicina no es exacta, es relativa en función a cada caso, cada paciente, cada organismo, ¿no? Y cada situación. Así es, doctor Noriega, muchísimas gracias por este tema sumamente interesante y vemos que es algo común, no es algo tan extraño que suceda. De cada 100 embarazos intrauterinos, perdón, de cada 100 embarazos 95 son intrauterinos, 5% son ectópicos. Muchos a veces ni siquiera se dan cuenta y abortan a través de la trompa, o sea, cada caso es diferente, ¿no? Solamente hay que entender que cuando uno se ha embarazada, lo más importante que en ecografía transvaginal inicial, veas que el saco del embarazo está dentro de tu altura. Y con eso estamos sabiendo. Ya hacen curados y descartando el tema de electo. Excelente, doctor Noriega, muchísimas gracias por su participación, como siempre aquí en el programa, deseándole la mujer del mundo, y por supuesto, consultas virtuales presenciales con el mejor. Un gran profesional y amigo. Le deseo lo mejor. Y hasta la próxima semana. No, gracias a ti, Yana, y como todas las semanas, hasta la próxima semana. Nos vemos, doctor. Cuídate. Chao. 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 Chao.